La, 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 la... Cuando vas que pienso en ti me acerque en este mundo dulce de nuevo Vuelve mi vida y su mirar Todos los amos de mis sueños Que me hacen contentes Que no salga niña de tu amor Te puedo crearte Hoy a los dos En un cielo tan azul Vuelas de cualquier mañana Papá no come de color Tengo una mirada extraña Que me hace corrente La ruta de ambiglia de tu amor En el fuego que ha nacido Hoy a los dos Un milagro humilla en tu vida No hay dolor Así que vivir Siento entonces que voy a extrañar El sol y el mundo entero En mi sol En tu corazón En tu corazón La ruta de ambiglia de tu amor En el fuego que ha nacido Hoy a los dos Un milagro brilla en su mirada Trayendo luz A vivir Siento entonces que voy a extrañar El sol y el mundo entero En nuestro amor Hoy a los dos Hoy a los dos Hoy a los dos